¡Aleluya! ¡Eres tu paz, hermano! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! 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 Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una opción que me hace matar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis alas serán nuevas fuerzas. Tú me vas, como esto es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Gracias por tu maravilla, Padre de la gloria. Gracias por que nos permitas una vez más, Señor, estar aquí, Padre. Buscando de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Por tu infinita misericordia, estamos hoy aquí, Padre. Presuntándonos a ti, Señor. Para que seas tú transformando en nuestra vida, Padre. Para que seas tú sanando toda la vida, Espíritu Santo de Dios. Para que seas tú preparado en nuestro corazón, Padre. Para que tu palabra de vida de hoy, Padre. Entre en el profundo de nuestro corazón, Padre. Y podamos poder la flor de Espíritu Santo de Dios. Recupar a cada uno de los corazones, Padre. De los que se encuentran en esta hora, Padre. Bendice a los hermanos, que nos visitan en esta hora, Padre. Bendice a los Señor, Jesús. Gracias, amable Rey. Gracias, amable Rey. Gracias, amable Rey. Amén. Amén.